...enorme pase para que su compañero lo alcance y defina quizás. Señoras y señores, termina el ataque. Ahí va a salir con la chimbomba manejada, sí señor. Ahí entregan el balón. Ahí se viene y lo va a tener. Han hecho bien para quedarse de nuevo con la pelota en su campo. No hay nadie para recibir ese pase que se va por la línea de banda. Oye. Buena pelota por la banda. Se les ha ido la posesión. Bárbaro en el anticipo. Se apoya en la raya. Ahí lo tienen, pasen corto, lindo juego. Qué bien, nada de pelotazos. Qué bien que mueve la pelota este equipito. Era buena la definición, muy cerca estaba. La pelota iba donde él quería. Lástima que se debió en el último momento. Esa pelota que pasa apenas por detrás, pero podría sorprender al Arquiro. Qué cerca que se ha ido. No tuvo tiempo de pensar. Lo apretaron los defensas. Se apuró y la tiró afuera. Se mete muy bien en la línea de pase para quitarlo. Juegan por el carril de afuera. Se viene el disparo. Se viene el verso. Pedazo de zapatazo que ha clavado. Fíjate, Fernando, la distancia que estaba esa pelota del arco. Y sin embargo, fue gol. Y con esto la pizarra 2 a 0. La colocación es todo. Gran anticipo y se queda con la pelota. ¡Gron Posi! ¡Gron Posi puede ser! Puede llegar tranquilidad con esta recuperación de balón. Oportunos estuvieron. ¿Qué pasó, amiguito? ¿Que se te cruzó algún fantasma o qué? ¡Cuánta posibilidad de generar algo! Se viene bien pegadito la raya. Atento con el pase. Bueno, pasa momentáneamente el peligro. El balón al córner. Tiro de esquina al centro del área. Bien hecho, como tenía que ser, reventando la bocha. ¡Ojo que este tiene potencial! Y sigue avanzando, tratando de acercarse al arco. Se fue la pelota por el fondo. ¡Habrá córner! El córner lo juega en el corto. González. ¡Se logra meter por la banda! Han llegado muy bien a quedarse con la pelota. Esa pelota ha salido en lateral. Llega bien para sofocar el momento. Sin problemas para llegar a esa pelota. Se le fue la pelota. Esa pelota va al costado. Valor interceptado. Han completado la jugada. Ahí se levanta el cartelito. Van a agregarle uno más. Fácil recuperación del balón. Otra pérdida de balón. El referí que dice que se termina el partido en sus primeros 45. 2 a 0 por ahora. ¡Vamos! ¡Vamos! Entra bien, pero no se queda con la pelota. Interceptando el pase. Se cruza para taparlo. ¡Buen disparo! Se luce el arquero frente a lo suyo, claro. Bien por el arquero. Coincido con vos, Fernando. Tsunami de oportunidades en el área. Pero con tiritos así no le hacen daño alguno. Ahí pasa la pelota. Pelota que llega al área, pero sale y se escapa de la zona de peligro. ¡Buen trabajo de la defensa! Maneja la pelota y se acerca al arco rival. Va a reponer la pelota desde el costado. ¡Hermosa asistencia y peligro! ¡Tapa el arquero, pero la pelota sigue! Han sido bastante pacientes en la creación del juego, pero perdieron el balón. Se acercarán al rival. Muy buena defensa, pero esto puede terminar en gol. Cuidado, que se quita un posible contraataque. Va a tirar el cintro y lleva peligro. El balón que sale disparado. ¡Ojo con este pase! Y ahora... Estupenda la acción para quedarse con el balón. González. ¡Atajada maravillosa! Se estiró todo lo que daba. Señores, esta jugada, esta parada del arquero, hay que mirarla muchas veces porque es extraordinario. Perdieron la pelota. Esta puede ser buena. Y así nomás se le fue la pelota. ¡Oye! Y ahí está, le dicen bye bye, chau. A la pelota. Pierden el balón. ¡Esa pelota es buena, cuidado! ¡Es una tapada espectacular! Tiro de esquina justo al corazón del área. Ahí están rechazando la pelota, no pasa nada con esto. Ahí se viene la transición a toda velocidad. Buena pelota entre líneas, hay chance. Han logrado terminar muy bien una contra que gestaron desde el inicio de manera formidable. Un gol maravilloso. Bueno, señores, vamos a repasar otra vez este contragolpe que fue el preludio de una gran anotación. Ahora te digo, este jugador es un fenómeno, ¿eh? Porque mirá que tenían la defensa todo por delante y sin embargo consiguió convertir. Se les escapa la chimbomba. Se le ven unas ganas terribles por cruzar la pelota. Llega muy bien a reventarla. ¡Ojo que se puede venir la contra! El asistente que levanta la bandera. Después le dicen que los compañeros son nosotros, por favor. González. Tapó bien la defensa. Valor interceptado, no han completado la jugada. Y el arquero que se queda con la pelota. Menos mal, lleva 100 horas. Se fue la pelota para el fondo. Abra córner. Llegó la bocha al área y la rechazan. Saca de esquina el perímetro del área. Entra bien, pero no se queda con la pelota. La tiene pegadita a la raya. Gran respuesta del arquero y la bocha lejos. Ya van 38 minutos de la segunda parte. Ha corrido el arquero para tapar esa pelota. ¿Se podría decir que se jugó la vida en esa pelota? Un partido que está a punto de llegar a su final, pero que hace rato se terminó. Se entiende, ¿no? Tapa el arquero, pero la pelota sigue. Gran volea si lo clavaba en la tapa de diario. Hacer podía hacer más. ¿Vendrá otra oportunidad? No lo sabemos. Ha recuperado ya la pelota para su equipo. Sigue con la pelota. Pierden el balón. Fue mal al piso. Si no le sacan la tarjeta, por lo menos que le saque la lengua. El árbitro no quiere aceptar nada de ese juego. Amarilla. Se juega ya el minuto 90 de este partido. Díganle a mamá que en dos minutos están ahí cenando con ella. Interceptando el pase. En el área pasa de todo. Se ha terminado el partido. Es todo por hoy. Buena actuación de este equipo local. Señores, ¿cómo no van a festejar? Tuvieron un partido espectacular. Trabajaron muy bien durante la semana. Y bueno, le han dado una alegría a Sunchal. Y bueno, le han dado una alegría a Sunchal.